En mi opinión Black Adam ha sido una de las mejores películas que ha lanzado DC, pues esta película tiene bastante acción y bastantes escenas épicas, pues Black Adam a ser un antihéroe no le tiene piedad a sus enemigos. Me gustó mucho que en esta película no se hizo family friendly, pues recordemos que su antecesor Marvel Studios siempre hace las películas para toda la familia, pero en esta película de Black Adam no le toman mucha importancia a eso, pues Black Adam rostiza a sus enemigos hasta llevarlos al estado calabérico. Uno de mis personajes favoritos aparte de Black Adam es Dr. Fate, y lo único en lo que no estoy de acuerdo de este personaje es que lo hayan matado, pues siento que hubiera sido genial volver a ver a este personaje en futuras películas, pero me gustaría saber qué opinas en los comentarios, también me gustaría saber qué te pareció la película, qué personaje te gustó más y en cuánto calificas esta película. ¡Gracias!